¿Qué tiene la tinta que el marcador no tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene la tinta que el marcador no tiene? Y te da una posibilidad de línea mucho mejor. De variación de línea mucho mejor. El marcador es más constante, es una línea... De forma. Ya, de forma. Yo igual me parece, por buena que sea la pluma, la modulación que tenés con la tinta no la vas a conseguir. ¿Con el pincel no la vas a conseguir? Y no. Pero hay detalles que te necesitaría un pincel mucho más chico. Doble cero. Sí, pero es una locura. Viendo pluma ya el doble cero. Y después, bueno, si a vos te interesa como obra en sí, estos marcadores tienen una vida muy cortita. O sea, en cuatro o cinco años se te hicieron amarillos o azules. Y la tinta china te dura... Miedo, miedo. Sí, sí, sí. Miedo, miedo. ¡Viva, miedo! Miedo, miedo. Miedo, miedo. Miedo, miedo. El chacho, el chacho. ¿Puedes olvidar? Viene con pañales, con bastante miedo de fancito. ¡Suscríbete al canal!